él está en cama por una enfermedad que ya casi tiene 10 años de que lo ha dejado en cama verdad pues es lamentable pues ya además de eso su señora también está enferma también pero por necesidad dice que fue a trabajar hoy hola qué tal amigos hoy nos encontramos aquí en halcona seguimos visitando las familias de aquí de esta comunidad verdad pues ahorita vamos a visitar don candelario y su esposo ahora pues ellos este ambos están enfermos así que vamos a ir a sus casas ahora mismo no se va a caer porque está resbaloso bueno pues aquí casi vamos llegando a la casita donde vive don candelario no pasó lo que aquí donde vamos es muy resbaloso no te vayas a caer este soy que está muy resbaloso aquí cuidado está muy resbaloso verdad si no me caigo yo también bueno pues aquí ahorita son es mediodía pero este lugarcito es así está este parece como si fuera de madrugada todavía pero pero no este hola perrito no me vais a mover pero no ya es tarde ya mi tenis se mojo todo como hay mucha agua en las plantas absorbió agua bueno amigos pues aquí ya estamos en casa de don candelario candelario vamos ver a don candelario como decíamos verdad pues él está en cama por una enfermedad que ya casi tiene 10 años de que lo ha dejado en cama verdad pues es lamentable pues además de eso su señora también está enferma también pero por necesidad dice que pueda trabajar hoy y eso es lo que es lo más triste porque sabemos que es difícil verdad estar enfermo todavía todavía ella dice que aguanta todavía caminar y todo pues por eso dijo pues no me queda de otro tienen deuda y si tiene mucha deuda entonces dice tienen que trabajar y se fue a trabajar y pues eso es lo que nos pone triste nosotros verdad por la situación como viven ellos y están luchando para poder salir adelante entonces es una enfermedad que es difícil ya que ya aquí a don candelario le han hecho una cirugía ya en la cabeza tiene problemas del corazón le tiene mucho le da muchas convulsiones también así es ya que pues él ya hace tiempo que está enfermo desde eeuu fue donde empezó todo verdad como decía él por redarle un buen futuro a sus hijos pues se fue para allá en eeuu y ya después de poco tiempo pues él se enfermo bastante le hicieron una cirugía en la cabeza y fue en varios lugares en varios hospitales de ahí de eeuu pero ya luego ya no se pudo porque todo ahí también ella no tiene quien lo cuida porque se necesita cuidarle y todo eso es por esa razón vino a su país y acá vemos a sus hijos verdad tiene a sus hijos son una parejita y también ellos sufren verdad porque tener uno su papá enfermo pues cuesta bastante porque es el papá el que sale el que busca su trabajo el que trae el sustento del hogar el que está al pendiente de todo el gasto pues ahora vemos la situación de ellos que es tan difícil también la señora la mamá de de ellos pues ahorita no se encuentra fue a trabajar también que ella tiene dificultad de salud sí pero no les queda me acuerdo la otra vez que venimos ella también estaba en cama te acuerdas los dos estaban en cama pues era triste verlos así verdad pues por eso hoy estamos aquí nuevamente y aquí nos comenta don este candelario de que sigue enferma pero este gracias a dios está un poco mejor pero fue a trabajarles y pues nosotros aquí estamos gracias a nuestro amigo que se encuentra en canadá en que ve canadá y nos este le trajimos algo aquí a don candelario sabemos que es muy necesario dinero para ellos pues nosotros no le trajimos productos pero le vamos a dejar algo aquí y aquí tiene muchas deudas quizás tal vez quieran comprar algo tal vez una medicina o algo para los niños pues ya ellos sabrán cómo ocuparlo así es bueno acá le voy a explicar a doña a don candelario de que venimos de parte de de nuestro amigo que se encuentra en quebec canadá todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo es que vamos y dicha entonces que o verdad como grupo están decidir se hable con ayuda ya que cosa en la chica está en quebec canadá recordó tanto necesidad entonces por eso yo pico y buque bueno acá ya le expliqué verdad el motivo de nuestra visita es ver cómo están y hoy venimos de parte de nuestro amigo ya que él nos dijo que buscáramos a los que lo necesiten pues acá estamos con esta familia y acá voy a hacer entrega un poco efectivo verdad que les va a servir bastante bueno acá voy a hacer entrega con 100 200 300 400 y 500 quetzales con tu pie que está en quebec canadá Yo soy el que está listo y soy el que más les dañé, los que están en los Estados Unidos, que están en lugar de la escuela, que están en el mejor sentido y que están en el mejor sentido y que están en el mejor sentido. en la iglesia de Dios que es lo que es cada tres semanas cada tres semanas y luego bueno acá escuchamos a don Candelario pues él dice muchísimas gracias por el gran apoyo, por esta ayuda que le va a servir bastante para su medicamento, que Dios bendiga al amigo ya que él se encuentra acá en Alconapa, Jopop, es de Joyabá, bueno pues él dice verdad que mil bendiciones para nuestro amigo, que Dios lo cuide en su trabajo, ya que pues él por su enfermedad que tiene ya lleva mucho tiempo de estar enfermo, pero que Dios bendiga al amigo y muchísimas gracias por esta ayuda, dice él que Dios lo bendiga y que Dios le multiplique porque él ya no puede trabajar y ya no podrá devolver lo que le venimos a entregar, eso fueron las palabras de don Candelario, pues como grupo también agradecemos bastante amigo, muchísimas gracias por ese buen corazón acá ya estamos entregando la, creo si no me equivoco, tercera parte de las ayudas que Dios le siga bendiciendo grandemente y mil bendiciones para, para su familia bueno pues así es y esperemos verdad de que alguien más desea sumarse también, que lo puedan apoyar también porque es una situación muy difícil lo que están pasando pues ojalá pronto también estemos nuevamente aquí por alguien verdad que quiera ayudarlos nuevamente, así es entonces nosotros nos vamos despidiendo en este video pues este, nos vemos en el siguiente video adiós